Gallego out, Martí Ng, tenemos cambio en el entrenador del Real Sporting de Gijón. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar sobre esto. Antes de nada agradecería que vosotros en comentarios opinárais, ¿de acuerdo? Si os mola el cambio, si creéis que esto va a ser mejor, si creéis que esto va a ser peor, si confiáis en Martí, si no, si lo conocéis, porque yo personalmente no conozco el método de entrenamiento de Martí, ahora hablaremos de todo esto. Y bueno, pues al final, ya sabéis, vosotros sois los que aquí apoyáis esta movida, los que lo movéis y, en fin, que gracias por ver estos vídeos. Vamos con la historia. Gallego, bueno, era una cosa que ya estaba, vamos, más vista que otro poco, ¿no? Ya llega tardísimo para mí, ya lo llevo diciendo, ya lo veis, en los directos, en los vídeos, los que seguís un poco lo que yo voy opinando en redes sociales, ya sabéis que, vamos, lo de Gallego era insostenible desde hace mucho tiempo. Rico hoy dijo que no, que él consideraba que, bueno, que todavía había margen, que todavía tal, y que la decisión llega justamente ayer. Bueno, al final eso no lo sabremos, yo creo que por dentro piensa, esto tiene que haber pasado en diciembre, o a principios de enero, o incluso, pues un poquitín, no sé, viéndole sensaciones del equipo, no sé, yo creo que Rico ahí capea un poco la cosa porque sabe que se equivoca o que a lo mejor no lo dejaron hacerlo antes. Pero bueno, eso nunca lo sabremos porque al final, las cosas de Palacio ahí van por dentro y es muy difícil llegar a cierta información. Ayer vimos la Juntona, también por si queréis pasaros por Twitch, tenéis cuatro horas de directo, tenéis el voz ahí por si lo queréis ver, se habló muchísimas cosas, por hacer un resumen rápido, lo que más me llamó a mí la atención fue lo de Mareo, tiene pinta que va a ser una auténtica salvajada lo que van a hacer ahí. Si no es quien va a sacar futbolistas ahí, hermano, no sé qué hay que hacer para sacar futbolistas, porque va a ser una puta locura lo que van a hacer ahí, desde residencias, campos cerrados, o sea, tipo polideportivos, los campos, uno de los campos que hay ahora van a poner grades para el Sporting B, o sea, va a ser un despliegue ahí de la hostia, creo que va a tardar todavía dos o tres años en verse, pero bueno, dijeron que les cuentes que no tan mal con lo del CVC, con esto, con lo otro, dijeron que podemos pasar diez años por primera RFF y que no pasaría nada, bueno, son cosas que si queréis podéis verles porque ya os digo que mucho era una chapa brutal, pero bueno, dijeron cosas interesantes, yo me mosquea un poco porque no acabé muy chinao, y normalmente acabo bastante chinao cuando veo esa movida porque siempre dicen cosas que dices, tú me estás tocando los cojones, me estás tocando los cojones, pero ayer jódeme bastante porque vi a Javierín, sabes, de esto que casi te cae bien, dices tú, me cago en hasta en la puta tú, que parece que te estoy diciendo cosas con sentido, luego habrá que ver si del dicho al hecho hay un trecho, pero cago en la puta que lo he parido, de cien cosas interesantes. Ahora, bueno, estoy como todo, sabes, que te la pueden meter doblan en cualquier momento y te quedes más feliz que una perdiz, pero bueno, en fin, volvemos al tema, Gallego, no sé si se despidió, no vi nada, creo que ni siquiera se despidió, no vi ningún comunicado en el que él hablara o hiciste una carta despedida o algo de eso, igual me lo salté, pero si me corregís, yo no vi nada, no vi una puta mierda. No sé si el detonante final fue la movida esta del vídeo que también comentamos en directo, de mandar a la mierda a un aficionado, no lo creo, yo pienso que soy un poco out of context, bueno, ya lo comentamos, es que si no seguís los directos en Twitch, no hay mi puto problema, ¿vale? Seguís los directos en Twitch y estos tres móvides que son así en el día a día, lo hablamos allí, o sea que si os mola la historia, ya sabéis, o en el TikTok también subo gilipolleces a veces de esta historia. Gallego Finu, que te agradecemos muchísimo lo que hiciste, sobre todo el año pasado, con esa transición post-torrecilla, el año pasado que no podía la peña pues ni salir de puta casa, y casi metes el equipo en playoff, al final pecheaste, bueno, yo creo que eso no te lo podemos, ese mérito no se te puede quitar porque ya es tuyo, y una cosa que en un año muy jodido, pues conseguiste que todos estuviésemos un poco empalmados y al final pues nos desempalmamos, pero bueno, te ganaste el derecho a entrenar esta temporada. Esta temporada ya tengo Gorilla hasta fuego, el error desde prensa era algo ya patético, sinceramente, creo que y lo peor, lo peor, lo peor, podemos jugar peor, podemos jugar mejor, podemos ganar, podemos perder, podemos entregar una racha negativísima, pero es que lo que no puedes hacer ya es reírte a la puta cara de la peña en ese error desde prensa que no sé, solo veías tú, veíamos, ponte un 80% una cosa, un 10% otra, un 5% otra, un 4% otra y luego tú veías la tu versión, ¿sabes? Y ni su puta madre coincidía con lo que tú decías, pero bueno, entonces, lo del error desde prensa, amigo, eso aquí sí que, por lo menos a mí, yo no sé a vosotros, pero por lo menos a mí me tocó bastante los cojones. Por otra parte, bueno, deseáis la suerte del mundo, que insista, que tenga planes de partido, que someta y también al chaval de la tablet que también lo volaron por los aires, porque bueno, era el segundo de él, Martí traía un segundo con él y bueno, al de la tablet también lo volaron. Martí, lo que ayer son de un poco en Twitter, que pregunté, la peña de Leganés lo llama el terrorista balear, los del Girona dicen que no sé qué, los del Depor que otro no sé cuánto, como siempre, no me voy a fiar, no me voy a fiar, voy a desconfiar, quiero verlo con mis propios ojos, quiero valorarlo bajo mi propio criterio y quiero confiar en que, pues no sé, por lo menos, no te voy a decir que nos metan playoff, porque es prácticamente imposible, pero bueno, que veamos cosines, que sobre todo, tío, mira, voy a decirte una cosa, Martí, porque sé que verás este vídeo, porque sé que lo vas a ver fijo, no nos toques los cojones en la rueda de prensa, tú di lo que realmente pienses, no quieras echar culpes fuera, mira, si tienes que decir, mira, hice una puta mierda, equivoquéme, pues pensaba que poniendo a este iba a pasar esto, me comí los cambios, no leí el partido, di lo que tengas que decir, pero dilo de verdad, no nos toques los cojones, di la puta verdad, búscate los ruedas de prensa de El Pitu, búscate los ruedas de prensa de Preciado, aquí la peña que habla de cara, en principio, no te van a crujir por eso, ahora bien, como empieces a hacer cosas rares y luego en rueda de prensa digas que el sistema simétrico que tú tenías en mente, pues salió bien y perdimos 2-0, y que tuviste más posesión y no tiraste a puerta, ¿entiendes? O sea que, Martí, tú sobre todo, no nos toques los cojones con eso, porque venimos muy quemados de lo trupado, ¿entiendes? Entonces, al final ya esto así. Bueno, ¿qué más de Martí? Pues no sé, vosotros, los que lo hayáis visto, podéis opinar, podéis decir, la peña que valore aquí abajo en comentarios, pues lo que lo hayan visto, porque yo ya os digo que fuera de Belú, un poco pues en el Eganés, es un poco cuando en la etapa de Girona y tal, por lo que pregunté por ahí, hay peña que me dice que mola mucho el 4-3-3, hay peña que dice que mola ahí también el 4-4-2, podemos hablar de esos movidos, pero yo hasta que no vaya en el Molinón lo que haz, pues tampoco puedo juzgar, porque al final, las piezas que tiene aquí, a lo mejor dan ni para una cosa o dan ni para otra. No sé, peña, como lo veis vosotros, yo por lo menos, por lo menos, tenemos un poco de ilusión recupero, ilusión por el cambio, que a lo mejor el cambio ya es peor, que nunca se sabe, pero joder, por lo menos esa ilusión de decir, vale, pues a ver, ¿qué hace este tío? Porque a Gallegos todos sabíamos lo que iba a hacer, sabríanlo todo el mundo, nosotros, los entrenadores rivales, los jugadores rivales, todo el mundo. A lo mejor ahora Martí hace algo interesante, algo diferente y que nos salga bien. En cuanto al tema de si va a seguir el año que viene, por lo que dijeron en rueda de prensa, ¿hay algún tipo de cláusula, algún tipo de variable? Supongo, en función de la posición final con la que acabe el equipo, si entra en playoff, que sería una salvajada, entiendo que, pues obviamente, daría ni otro año, si consigue a lo mejor, pues pillar una racha buena, o si consigue quedar, pues yo que sea octavo, noveno, décimo, no lo sé, si renovará. Entonces, bueno, ya sabéis que yo siempre, siempre, siempre ando tocando los cojones en redes con Abelardo, porque creo que hay el que más me molaría ver de vuelta aquí, el que creo que nos engancharía más a todos y el que creo que, pues al final, sabe cómo funciona esta movida y sabe lo que hay que hacer. Pero bueno, ahora llega Martí, así que tenemos que apoyar a Martí, tenemos que apoyar a los jugadores, tenemos que apoyar al equipo, volvemos otra vez a reiniciar y nada, gente, espero que os haya molado el vídeo, tampoco voy a contaros mucho más. Os vuelvo a repetir que si queréis ver todo el tema de la Juntona, lo tenéis en Twitch, no sé, desde que se publique este vídeo cuánto durará, creo que dura un mes, publicado o así, un mes o medio mes o algo así, y también tenéis del, ¿cuándo fue? El domingo o el lunes, no me acuerdo cuándo fue, hablando de todo el tema, no, fue el lunes creo, de todo el tema de lo de Gallego, de lo de insultar al Chorbo, ese ideón de los banquillos y todo esta movida. Así que nada, compañeros, muchas gracias por ver el vídeo, espero que lo hayáis pasado bien y a ver, no sé, si nos veremos el domingo por el Molinón, no lo sé todavía, tengo que mirar porque, mire por aquí, a ver, un segundín, ya acabo el vídeo ahora, no os rayéis, hostia, el domingo da sol, ¿eh? Da sol, 4 grados, 16 grados, hostia, no sé, no lleva mala cosa para ir al Molinón, ¿eh? ¿Será el día de volver al Molinón? Bah, no sé, ya veré, igual al final quedo aquí, ¿sabes? Voy ahí donde les pites y quedo mirando cómo crez la hierba, pongo la radio, ¿o no? No sé, te veremos, ir al Molinón o no, bah, ¿queréis que vaya? Bah, no sé, Twitter está caliente la cosa, me encanta Twitter, amo demasiado Twitter, tío, de verdad, ¿eh? Amo demasiado Twitter, fuera coñes, amo demasiado Twitter, me encanta.